Yeah, yeah Yeah, yeah Es muy rara, difícil de entender Las cosas que hace, las hace al revés Lleva una vida sin preocupación Buscando siempre donde hacer el amor Aunque a veces no le vaya bien Buscando el flujo en el baño de un tren Toma pastillas para olvidar Todas las veces creyeron gritar Estás mal, no hay nada que hacer Estás mal, contrólate Estás mal, no hay nada que hacer Estás mal, contrólate Nunca ella se deja llevar Por las costumbres de esta ciudad No tiene amigas que la ayuden a ser Un poco más importante de lo que es Siempre se lava las manos con alcohol Y en invierno ella va a tomar sol Buscando a alguien que le haga pasar Un buen rato, quizás algo más Estás mal, no hay nada que hacer Estás mal, contrólate Estás mal, contrólate Estás mal, contrónde Aunque la gente no te quiera ver, tu amigo soy, yo te vine a ser Si las personas no te quieren apoyar, una mano yo te puedo dar Y cuando tengas ganas de llorar, a tu lado a mi hombro tendrás No es que me gustes, lo hago porque, no me gusta ver la gente caer Estás mal, no hay nada que hacer, estás mal, contrólate Estás mal, no hay nada que hacer, estás mal, contrólate Estás mal, no hay nada que hacer, estás mal, contrólate Estás mal, no hay nada que hacer, estás mal, contrólate Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, contrólate Estás mal, estás mal, contrólate ¡Gracias! 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 Hace ya dos años que comenzó a enfermar Su rostro deformado no podía No, 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 no Su rostro deformado no, no podía ocultar Su rostro deformado no podía ocultar Ja, 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 ja Los hijos de la calle lo llevaron al lugar Ja, 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 ja Fue contigo con años de amor fatal De amor, de amor, de amor No podía, no No podía, no No podía, no No podía, no, 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 no No Con simonía de otro, de tanto esperar Pasaba media hora, comenzaba a sudar El amor, el amor, el alma El amor, el amor, el alma Tu voz, mi voz, mi voz, grita a mi le Tu voz, mi voz, mi voz, grita a mi le Musica de cualquier cosa, no te canto Musica de cualquier cosa, no te canto Pero no te olvides, que también hay un grito Pero no te olvides, que también hay un grito Por la sociedad, limitada Por la sociedad, limitada No te olvides, que también hay un grito Que bueno Musica de cualquier cosa, no te olvides, que también hay un grito Musica de cualquier cosa, no te olvides, que también hay un grito Musica de cualquier cosa, no te olvides, que también hay un grito Pero no te olvides, que también hay un grito Un grito, un grito No te olvides, que también hay un grito Por la sociedad, entretenidos y libertad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... Cuando yo era pequeño Algo mágico me pasó Por una vieja radio El rock and roll se me acercó Era la voz del gris llenándome el corazón Se terminaban los 50 Hoy se terminan los 80 Y sigo curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Luego con los 60 Llegaron Beatles y Rolling Stones Protestas de estudiantes Gritando Jacky's go home Aquella novia rupia que me desploró el amor Se terminaban los 60 Hoy se terminan los 80 Y sigo curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Curtiendo rock and roll Después en los 70 Fui a parar a la prisión Cornizas del abismo A la suerte sube yo La ilusión me empujaba Hacia el misterio de viajar Se terminaban los 70 Hoy se terminan los 80 Y sigo curtiendo rock and roll 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 Ahora tengo 37 Una hija, un ideal Mi vida para todos Cada día despertar Y jóvenes espejones Que me enseñan a soñar Hoy se terminan los 80 Se abren la puerta del 90 Y sigo curtiendo rock and roll 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 Cuidado luto Pelado asqueroso Carga la criptonita No seas baboso Con su vista de rayos, equis, yate y calor, Superman Cuidado pingüino, Batman te previno En el batimóvil, Robin en camino La ciudad guótica fuera de peligro estará Les quiero confesar que fui integrante Del club de superhéroes, siempre triunfantes Por eso era de grande, nadie me puede engañar Tener cuidado, archi, que se vive carlos Cainado con domina y se está cargando A ver, tía, verónica, tolombo, no te va a ayudar El tío Macbato vende el dólar barato La zorra y el cuervo van al barco Hipotecario, tribilín y el oso yudí En el senado está Les quiero confesar que aparco la nevera Y guardo embalados en una valeta Y como cacahuates, mantequilla Y frijoles sin parar Superman iliza la neve punta todo el día Tarzán lleva a janea una ecografía Y el indio todo descubre que se ha vuelto homosexual Y ahora de grande soy un tipo muerto Y por todo lo leído en historietas hace tiempo Ya no creo en hadas porque con la frijolita las maté Les quiero confesar que aparco la nevera Y guardo embalados en una maleta Y como cacahuates, mantequilla Y frijoles sin parar Y ahora de grande soy un tipo muerto Por todo lo leído en historietas hace tiempo Ya no creo en hadas porque con la frijolita las maté Si algún día estás desconforme Ven, ven y me a ver Me siento mal, estoy cansado De todo lo que hemos hablado Creo que sé a lo que vamos Escúchame, mejor nos calmamos Y si algún día estás desconforme Ven y me a ver Pienso que estoy mal ubicado Sin saber las cosas que hago Tu vida no tiene un buen futuro Tu porvenir está oscuro Y si algún día estás desconforme Ven y me a ver Ven y me a ver Ven y me a ver Creo que hoy ganaré Para ganar hay que querer venir Ven y me a ver Tu vida está en una pendiente Pero eso tú ya ni lo sientes Ahora estoy más preocupado Al ver tus ojos que están quebrados Y si algún día estás desconforme Y si algún día estás desconforme Ven y me a ver Ok, ven y me a ver Ok, ven y me a ver Ok, ven y me a ver Llena de trampas Llena de trampas Confías en alguien que después Te engañe Puedes sentirte Un poco como en esta Así son las cosas De que te quejas Y si algún día estás desconforme Ven y me a ver Ven y me a ver Siempre ganaré Ganaré Y ganaré Y ganaré Para ganar Hay que creer Ven y me a ver En otro lugar Otra mujer, los labios de ella con gusto a mí Queriendo hablar o enseñar Virgenes no quiero, solo chicas de la ciudad Y si algún día estás desconforme, venime a ver Y si algún día estás desconforme, venime a ver Y si algún día estás desconforme, venime a ver No dejes que te aplaste la rueda del sistema Al que no sea fácil, no grita tu verdad Pensa que los locos son irridial Muchos que hoy son rebeldes serán conformistas El signo burgués, los hipnotizará Y todos los locos, vivirán Y si algún día estás desconforme, venime a ver Y si algún día estás desconforme, venime a ver Si ves con luz y puras, no brindan con la moda Aunque las locas del poder, astutas te confundan Y solo los locos Somos vivian Y solo los locos Porque eso es siempre triste Se va de su casa Pero no puede huir Porque ya es Una perdida Una perdida Está condenada Y no puede huir Porque ya es Una perdida Una perdida Una perdida Me va de su casa Pero no puede huir Aunque ya es No la comprende Ella quiere volar Aunque ya es Una perdida Una perdida Una perdida Una perdida Una perdida Una perdida No la comprende Ella quiere volar Aunque ya es Una perdida Una perdida Una perdida Ja Una perdida Mis manos y medios no son un cemeterio Sin ira, sin vida, es todo una mentira Ya no quiero vivir Ya no puedo salir Si es todo el empeño Todos están muertos Si quieres salir Si todos están muertos Viene a tu lado Si quieres salir Se están muertos Se están muertos ¡Gracias! guitar solo guitar solo Si todos están muertos Y si quieres salir Ya no quiero Ya no puedo Ya no quiero Ya no puedo 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 Gracias.